Bueno pues hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video, estamos aquí una vez más en un revisador del canal Que como les había dicho la vez anterior que hicieron revisar un juego que se llama Galactic Conquest Pues iba a estar trayendo videos diversos de revisados que hiciera aplicaciones, juegos o programas para diversos sistemas operativos de ordenador Vale, ok, ahora el día de hoy está aquí un programa que se llama BMPK que está bastante genial Porque lo que hace es emular un piano que tú puedes manejar con el mouse vaya o con el teclado Y pues está bastante genial porque es totalmente personalizable, de hecho ellos en su página web, o sea los creadores de este programa Fomentan la creación de temas nuevos, o sea que tú crees tu propio tema con el teclado, vale Hay aplicaciones parecidas, por ejemplo una que se llama Sintesia o otra que se llama Lintesia Que esta es como la copia de Sintesia pero para Linux Que lo que hace es pues prácticamente lo mismo, lo que pasa es que necesitas un archivo .mid para abrirlo Para que pues toques a partir de la música que ya está creada, vale En cambio, pues en este no hay ningún tutorial, tú puedes crear tu propia canción o puedes tocar tu propia música, vale O si quieres tocar una música de alguien, pues igual pues solo vas viendo por las notas y lo vas tocando Es totalmente personalizable esto del mapa del teclado, o sea puedes cambiar cualquier control Este yo lo personalizo para esta canción que ahorita voy a tocar, bueno voy a intentar tocar porque realmente no me la sé Este, o sea es la única canción que se mime para piano, es triste Este, tú puedes crear tu perfil por si quieres añadir más teclas y tal Vale, tiene por predeterminado creo que hasta 50, pero igual puedes tocar estas otras si las añades También puedes cambiar este, pues, como se llama, esto del instrumento que quieras tocar, o sea el sonido Porque si cambia un poquito, ¿Ven? Y pues está bastante genial eso, está bastante bastante genial Incluso, a ver, si hay de guitarra, helicóptero ¿Ven? Es que está súper genial esta aplicación Vale, la aplicación se encuentra en esta web que se llama, no, no, esto lo acabo de abrir otra vez Este, pues, en su página que la voy a dejar en la descripción para que la descarguen No sé por qué pasa esto, últimamente me está pasando esto de este rectángulo blanco Vale, pues llegas aquí, la descargas Y lo mejor es que es para diversos sistemas operativos O sea, prácticamente es para cualquiera Porque aquí al tener, este, la fuente para un operador Pues, digo, para un desarrollador Para un programador, vaya Es que se me da la palabra Este, pues, la puede poner para cualquier distro de Linux Y también hay para OSX y para Windows Vale, para Windows no debería de haber Pero, bueno, que les den Este, obviamente yo tengo esta que es para Linux de 64 bits Y te lo dan en un programa .run Que lo único que tienes que hacer es marcarlo como ejecutable y tal Y, pues, ya se instala Ok, está súper genial Ahora, les voy a dejar una demostración Bueno, voy a hacer una demostración Eh, disque De este, de la canción que les dije Bueno, es que no me acuerdo muy bien cómo va, eh Creo que es así No, no, no No, no, no A ver, a ver, a ver Bueno, me acaban de interrumpir otra vez Este, justo antes de empezar a grabar el video Me interrumpieron como unas Es que no les miento Como unas 20 veces seguidas Ay, de hecho que ya casi hasta Es que Ya casi hasta golpeé al ordenador De lo enojado que estaba Pero dije, no, no, no No te desquites con el ordenador Porque ya te ha pasado muchas veces Que lo descompones Vale Este, pues, eh Seguramente Voy a dejar de grabar aquí O sea, grabar mi voz Pero van a escuchar una grabación de audio Que voy a hacer ahorita Eh, este Bueno, hasta que me salga Y pues voy a quitar toda esa parte En la que no me salga Y solo voy a poner Ah, yo me entiendo Vale, ahorita vuelvo Vale, pues esta sería la canción Al fin me salió Bueno, después de 4 o 5 intentos Incluso, pues, tal como dije Aquí puedes cambiar Por ejemplo Para que suene como Como otro instrumento A mí me gusta usar este Bueno A mí me gusta usar Si, si acabas de descargar esto Es que Este sonido me gusta Que está bastante genial Ah, vale Ahí me equivoco otra vez Otra vez Es que Es que A ver No es que no me sepa Bueno Me se ese pedazo Ese si me lo se bien Pero en un piano Eh, lo que pasa es que Los controles estos Se me hace todavía difícil Este, manejarlo con el teclado Y tal Y por eso Pues Batallo Eh, otra vez Me cago en todo Es que presiono otra tecla Que no es O presiono dos al mismo tiempo Porque está súper chiquito El teclado En comparación de un piano Vale Otra vez Que no Me cago en todo En serio No, es que no puedo salir Ni siquiera de la primer parte No, es que no No, es que no Ahí está Al fin Y ahora También puedo poner Otros sonidos Es que este está súper genial El helicóptero Venga Teléfono Ah, ¿estos no suenan? Ah, no tengo ni idea Por qué Bien Ah, para molestar a la gente Vale Aplausos Aplausos a mí Vale Bueno, bueno Bien Esto sería todo Espero que les haya gustado Y pues nos vemos en el siguiente video Eh, por cierto Necesito mostrar una imagen Que dije que iba a mostrar ayer Pero se me olvidó No, esta no Bueno, esta la mostré ahorita Eh, en el video de ayer Dije que iba a poner esta imagen Al final Y de hecho la edita Para que este Pues apareciera esto en negro Y tal Pero se me olvidó ponerla Era esta imagen De este creeper Que te pone a pensar Dice Invades estas sierras vírgenes Reclamándolas como tuyas Por el simple hecho de tu presencia Masacras animales inocentes Por su cuero y su carne Destruyes el medio ambiente Y arrasas la tierra Para conseguir tus monumentos A la vanidad Y así igual me llamas a mí Monstruo 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 Siempre he tenido problemas Con esa palabra Este Pues la verdad Te hace Te hace ponerte a pensar Hasta así Lo puse a pensar Y esta otra imagen Que me hizo este suscriptor Que les digo Que tiene un canal Donde hace tutoriales Para diseño gráfico Y tal Que está la verdad Bastante genial Incluso Es una imagen png El fondo está Este O sea no tiene fondo Es cristalino Para que tu lo puedas personalizar Y es que está super genial De hecho de seguro La voy a poner en la página De Facebook Que por si se preguntan Si tengo página en Facebook Pero Pero es que no la uso Pero ya voy a empezar a usarla Bien Vale Esto sería todo Y nos vemos En el siguiente video O gameplay O revisado Hasta la próxima Adiós Adiós Y nos vemos en el siguiente video